En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode, queremos darle la más cordial bienvenida a esta puesta en circulación del libro Riesgos en la Economía Global del autor Daris Javier Cuevas. El doctor Cuevas, quien es un destacado economista con máster en Economía Aplicada y Política Económica, quien además cuenta con un doctorado en Economía y Especialidad en Supervisión Bancaria y Análisis Financiero, y quien también fue Intendente de Banco de la República Dominicana del año 2008 al 2012, nos trae una herramienta que nos arrojará luces sobre los enemigos que afectan la economía global hoy en día. Así como además cuáles son las herramientas existentes para combatirlas y predecir y combatir con eficacia, así como mitigar los riesgos en la economía en la era del conocimiento, acorde a las transformaciones que tienen vigencia en la economía global. Estamos seguros de que esta obra que se presenta aquí en la noche de hoy vendrá a nutrir la literatura económica nacional y servirá de referente de hoy en más a todos los estudiosos de la materia y de obra de consulta a aquellos que no somos versados en economía, a los fines de entender mejor el desarrollo de los riesgos en la economía global. Enhorabuena, muchas gracias, muy buenas noches. Manuela Mezquita, con estas palabras de bienvenida en este acto de puesta en circulación de libros riesgos en la economía global de Daris Javier Cuevas. Daris tiene otros libros, ustedes que lo van a comprar más adelante, así lo van a confirmar. Economía en la era de la globalización, su primer libro, Economía financiera, un enfoque bancario. Ojeando este libro voluminoso, con un diseño extraordinario, muy hermoso, de competencia con editoras internacionales, así se puede captar este, verdad, este estoscopio poniéndole, escuchando el pulso del mundo, una expresión muy representativa. Todos estos capítulos que tiene todas estas partes, tienen una portadilla también bastante bien ilustrada que nos indican de qué se trata. Quien ha prologado esta obra va a hacer la presentación formal de la misma. Y nosotros le presentamos de manera formal. Vamos a escuchar a continuación al doctor Franklin Almeida Ranciera. Gracias, buenas noches. Presidente, mi saludo reiterado. Bueno, yo quisiera poder guiarme de mi iPad, que vamos a lo mismo, porque este libro a mí me ha impresionado. Se trata de una entrega donde hay una serie de explicaciones para los que, como yo, no son economistas. En cambio, los que entendemos que la economía mueve el mercado global y el mercado global, cuando tiene crisis, entra en crisis la actividad política. Por eso, esta obra, nosotros hemos querido asemejarla a lo que Juan Bosch escribió hace varias décadas atrás. Fueron los primeros esfuerzos en temas económicos y sacó dos tomos. En esos dos tomos, él explicaba una serie de aspectos que Dari lo retoma a estos tiempos. Y digamos, cuando ya la economía ha avanzado como ciencia y, en consecuencia, el trabajo que hizo ayer Juan Bosch sirvió de base para que algunos de nosotros, el presidente Fernández, yo y otros más, pudiéramos ir entendiendo un poco el tema económico. Dari, Javier, al sacar su obra, está justamente rememorando, si se quiere, si se quiere, aquel trabajo. Pero quisiera dar como testimonio de dónde Juan Bosch sacaba la información económica. Y él lo sacaba leyéndose día a día el New York Times. Él sabía inglés. día a día, Le Monde, un periódico francés. Y lo que más le interesaba, en consecuencia, eran los temas económicos. Hoy en día, nosotros, para poner un ejemplo, nos guiamos, y yo digo nosotros, incluyendo muchos de ustedes, a través de las informaciones económicas de algunos medios importantes, y queremos citar, por lo menos, CNN, el país. Quisiéramos, a su vez, también señalar, que hay una obra permanente, sostenida, de algunos organismos regionales, como la CEPAL, que nos hace entrega frecuente de un material de investigación económica que realiza. Ese material de la CEPAL ha servido de base. Y solo estoy poniendo estos dos ejemplos, el primero, y este otro, el segundo, ahí está, donde, por su variedad de temas que se manejan ahí, más o menos podemos tener una orientación de lo que se trata. El presidente Fernández es amigo de la directora de la CEPAL, pero también el presidente Fernández es amigo de quien fue presidente de la CEPAL, de la COPAL, perdón, de la COPAL, que lo fue Mario, este, Mario Baez. Parece que Mario Baez era hijo de Mario Baez Sunción, que fue un formidable batallador en la misma revolución de abril, y que él fue una voz también importante junto con su hermano en la emisora constitucionalista. Él nos, por lo menos a mí, me suministra frecuentemente mucho de este material. Y se trata de una variedad de temas económicos que son muy actuales. Ahí les mostré algunos para que más o menos tengamos una idea. Yo quisiera, sin embargo, entrar, a propósito del libro, en el tema donde también me llamó más la atención a los fines de prologarlo. Dar y Javier empiezan por establecer en la economía dos grandes ramas, la microeconomía y la macroeconomía. Como se sabe, la macroeconomía, digamos la microeconomía, para empezar por ella, tiene como propósito la toma de decisiones por parte de las personas. Quise citarlo a él. Y la macroeconomía es el análisis más complejo de la economía, como es el interés por el crecimiento y el desarrollo. Ahí está una diferenciación sumamente importante que yo entonces quisiera señalarle, que trae como consecuencia que no hay un buen dirigente político si no domina los indicadores macroeconómicos. Y no es que sea economista, sino que por lo menos entienda dónde anda el proceso económico mundial y el de su país también. Pero así como no hay un buen dirigente político, tampoco hay un buen profesional o empresario o, en fin, personas que realizan sus actividades vinculadas al mundo económico, aunque no lo hagan directamente. Con frecuencia creemos y vivimos de espalda al mar. De espalda al mar no es posible vivir. Hay que abrirse al mundo. Y de ahí es que, por ejemplo, él señala que el Producto Interno Bruto es la variable más importante, mide en un periodo de tiempo la producción total de bienes y servicios. El Producto Interno Bruto, en consecuencia, no lo viven más o menos presentando en este país en informes semestrales o informes anuales. Siempre recurre un poco al organismo internacional para tener una comparación de esos indicadores, o por lo menos del crecimiento y nivel de crecimiento. el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID, para poner algunos ejemplos, que nos traen cuadro por países del comportamiento de su Producto Interno Bruto. Si el Producto Interno Bruto en un país decrece, ese país va a tener problemas. Y los que están en el poder van a tener problemas. ¿Por qué es que la economía se viene globalizando realmente? Y es un poco lo que nosotros vemos en el libro y es un poco lo que hemos estudiado a propósito del tema histórico. A partir de la revolución industrial. Empieza con el descubrimiento, ¿cómo no? Con la conquista y colonización. Pero cuando toma impulso es en el siglo XVII a propósito de la revolución industrial que se produce desde Inglaterra y que se generalizó hacia Europa entera. La China, por ejemplo, era una economía predominante en esos tiempos. pero la China no incorporó la tecnología a su desarrollo y se quedó atrás. Se quedó atrás hasta el siglo pasado y casi, diría yo, casi hasta este siglo que es cuando se está recuperando de una forma muy sensible. Lo que desarrolla en consecuencia también digamos la globalización es el tema de la tecnología y Dari maneja ambos temas en su libro. Globalización y maneja el tema tecnológico y hasta de redes también. Porque si se habla de comunicación, si se habla de globalización, hay que obligatoriamente utilizar los instrumentos. Y los instrumentos tienen que ver hoy en día con información real, con publicaciones que hoy usted la encuentra en los medios digitales. medios digitales con entregas especializadas y otros no. Pero realmente de ahí es que se deriva el hecho de que la globalización se desarrollara a partir de la revolución industrial. A diferencia de Francia, Inglaterra terminó concediendo después de batallar contra ellos, cómo no, la independencia de las trece colonias americanas. y una de las condiciones básicas que se suscribieron ahí fue que las trece colonias seguirían siendo medios de nutrir con materia prima a los ingleses. En Francia, a final de ese siglo, se da la revolución francesa. Y a veces confundimos de qué se trata una y otra. la primera es una gran revolución económica. La segunda es una revolución para dejar atrás el antiguo régimen y crear, como yo decía, el nuevo régimen, que es ya el nacimiento formal del capitalismo. Empieza a incubarse desde antes de la revolución industrial. Toma fuerza con la revolución industrial, pero luego ya con la revolución francesa que rompe aspectos políticos y de limitación logra mayor expansión el desarrollo del capitalismo. A veces a mí me gusta escuchar música popular como no y algunas obras especiales, obras maestras clásicas. A mí me fascina la novena sinfonía de Beethoven porque es justamente la expresión de la burguesía en el poder. que por cierto cuando Beethoven la escribió o la compuso, Beethoven ya había hecho la tercera que dedicada a Napoleón pero Napoleón se declaró emperador y de acuerdo a testimonio de discípulos de Beethoven él le borró, le marcó, le subrayó el nombre y la dedicatoria a Napoleón y esos discípulos conservaron ese documento. El asunto está en que cuando el producto interno bruto en un país decrece y si decrece por debajo de cero la situación es más grave todavía porque el producto interno bruto es realmente lo que determina digamos el comportamiento económico y el comportamiento económico global y local determina el comportamiento político. El presidente Fernández ha dicho en ocasiones agregándole a Juan Bosch lo que Juan Bosch decía sobre el tema Juan Bosch decía si está en crisis la economía entra en crisis la política y el compañero presidente Leonel Fernández dice si entra en crisis la política sale del poder el partido gobernante conservador o progresista y yo osado el fin que soy atrevido he dicho también en algún escrito simple por ahí que si el que gobierna está advertido porque tiene dominio esencial no especializado esencial básico de la macroeconomía maneja entonces los indicadores y al manejar los indicadores puede perfectamente asumir correctivos a la economía muchos de estos indicadores y muchos de estos aspectos que estoy señalando están explicados en la obra de Dari Javier si a mí me dijeran qué hacer con ella yo dijera es un material formidable para la formación de nuestros dirigentes políticos en el país porque les da la formación base la formación esencial cuando se se produce digamos la crisis en nuestro país lógicamente este hubo un un comportamiento una advertencia de parte del presidente Fernández siendo presidente de la república en ese momento porque fue en el 2008 2007 2008 donde por encima de todo tomó en cuenta el aspecto central de la economía eso que decía el tema macroeconómico y los indicadores más importantes y en Europa y muchos países de América Latina aplicaron como correctivo la austeridad y el presidente Fernández entre otras medidas importantes sugirió y planteó la expansión del gasto la expansión del gasto significa gastar más el estado para que entendamos el tema al gastar más el estado el mercado se movía más al moverse malo el mercado el sector productivo privado económico no se afectaba y la economía podía seguir creciendo porque no es el estado quien hace crecer directamente el producto interno bruto es el sector privado estimulado por medidas económicas políticas que adopta el gobierno de turno el hecho es que nosotros y digo nosotros ya como acompañante del presidente Fernández en el poder se empezaron a adoptar estas medidas pasó un caso curioso el fondo monetario quería que adoptáramos medidas restrictivas y con el perdón de mi estimado compañero Leonel Fernández el fondo le pedía a él que aumentara el costo de la energía el precio de la energía de la facturación de la energía eléctrica y él dice eso va contra la política esencial que vamos siguiendo asimismo hicieron otras recomendaciones en otros aspectos a la vuelta de un tiempo breve poco tiempo que se ve que la economía dominicana crecía mientras decrecía en américa latina el fondo vino a saber que pasó y realmente al mismo presidente Fernández le manejo el tema y el presidente Fernández decía si yo me hubiera llevado del fondo monetario estuviéramos una situación realmente de crisis política el crecimiento económico ha sido sostenido desde que él empezó en el 2004 en la crisis global él manejó el tema adecuadamente y digo él porque era el jefe de estado el que trazaba las políticas y al hacerlo en vez de la economía repito de deprimirse se reflejaba en el producto interno bruto como en crecimiento es más hubo un año que hasta preocupación hubo porque el crecimiento presidente yo creo que llegó en un 11% del PIB creo que fue en el 10 2010 más o menos pero el promedio general del crecimiento era un 7% luego ¿cómo lográbamos la expansión del gasto y cómo no afectar los sectores productivos? ahí vino el tema del endeudamiento y el estado tenía que endeudarse para mantener en movimiento la economía por cierto los que hoy se beneficiaron a veces critican el hecho de que la deuda está en el nivel que está y pensamos nosotros que ciertamente hay que asumir ese tema y saberlo asumir porque el crecimiento de la deuda también va un poco inutilizando al estado para políticas públicas importantes como el tema de la igualdad que muchos reclaman por cierto la Cepal si no asumimos una variación conceptual del modelo económico nosotros yo no creo que la economía sea sostenible por mucho tiempo si hay una de las razones por las cuales aparte de su perfil histórico y su perfil de estado del presidente Fernández que me ha adherido a sus posiciones se debe justamente que es la figura ideal para poder llevar adelante este proceso y él aprendió que los temas económicos son tan importantes como o más importantes que otros temas el tema de la tecnología y el dominio de la comunicación digital altamente importante no hay liderazgo hoy en día si no se abocan los que pretenden jugar un papel importante en la sociedad si no se abocan a formarse en los elementos básicos de la economía en la ciencia y en la comunicación digital en la comunicación digital aquí hay una buena parte de la población dominicana y también lógicamente de los dirigentes políticos que son lo que a veces yo he dicho análogo si vienen a informar lo que dicen es una prensa escrita pero no en tiempo real libros que salen se logran justamente por la vía digital y ustedes lo saben la obra de Dari Javier es una expresión del proceso que ha tenido el país pero básicamente está formulado ahí lo que todos necesitamos como herramienta las explicaciones básicas de los elementos económicos que debemos comprender y dominar para un comportamiento en la sociedad dominicana que tenga que ver con un hacedor de opinión o un dirigente político muchas gracias la presentación formal de esta obra riesgos en la economía global de Daris Javier Cuevas en este acto de puesta en circulación de este ejemplar a cargo del doctor Franklin Almeida Ranciere en la solapa de este libro que yo insisto en destacar su diagramación su composición nosotros encontramos el perfil de Daris Javier Cuevas resaltando su condición de funcionario público ocupando diferentes posiciones en la administración pública consultor financiero de de bancas de sistema bancario asistente de operaciones también de la banca pero sobre todo sobresale su condición de maestro de profesor profesor en la facultad de ciencias económicas de la universidad autónoma de santo domingo también de la ciencia jurídica profesor de grado profesor de maestría también en la universidad autónoma de santo domingo y en otras universidades del país y profesor invitado en universidades internacionales pero como lo resaltaba el doctor Franklin Almeida en su exposición se destaca de Daris Javier ese magisterio constante uno que comparte con él en las líneas partidarias como amigo como amistad siempre tiene esa explicación didáctica esas orientaciones que en el tema económico siempre domina así es que resaltamos este aspecto de Daris Javier su condición de maestro siempre vamos a escuchar a continuación una semblanza un perfil biográfico de Daris Javier Cuevas autor de este libro que esta noche ponemos en circulación a cargo de José David Contreras comunicador José David adelante esta noche tengo el honor de presentar la biografía de Daris Javier Cuevas un profesional con cualidades admirables y un ser humano extraordinario con trato afable y muy cauto es un hombre de fe graduado en economía y en derecho su especialidad en máster en economía política económica y sus estudios doctorales han hecho de él una formación formidable es catedrático de las escuelas de economía y administración de la universidad autónoma de santo domingo con categoría de profesor titular también forma parte del cuerpo decente de maestría de la facultad de ciencias económicas y sociales y de la facultad de ciencias jurídicas y políticas de la universidad autónoma de santo domingo darís javier es profesor visitante para la maestría en finanzas de la universidad esam lima perú en la asignatura de finanzas internacionales y de la universidad javeriana de bogotá colombia ha sido profesor en la maestría de la universidad de cintec una pec y un fu como economista elaborado en planificación económica hoy ministerio de economía también en la cámara de diputados superintendencia de bancos por igual ha sido asistente de operaciones en varias entidades bancarias y consultor financiero y legal en oficinas privadas es autor de los libros en la era de la globalización y economía financiera un enfoque bancario articulista económico y financiero para los periódicos licenciarios y vanguardia del pueblo en su versión digital además analista económico para el programa de televisión con objetividad y conferencista nacional e internacional miembro del colegio dominicano de economista vicesecretario de asunto económico del pld miembro del colegio de abogados de la república americana y miembro de la federación de profesores de fapro uaz en resumen le es presentado el perfil de un académico consagrado que no conoce el límite para la superación profesional y que se dedica en cuerpo y alma a la tarea de la vida que le coloca como desafío buenas noches José David Contreras haciendo presentando el perfil esta semblanza del autor del libro que abordando los temas económicos estamos poniendo en circulación esta noche en la contraportada de este libro hay una serie de motivaciones ustedes se van a encontrar con ella la primera es de Rafael Fernández Mato PhD catedrático de planificación y desarrollo de la UAS el libro presenta en sus diferentes partes estructuradas de forma magistral los riesgos en la economía global con objeto de definir con precisión los contextos de cambio que de este proceso emergen el autor plasma una mitigación de riesgos en la economía en la era del conocimiento acorde con la transformación que tienen vigencia en la globalización de la economía son parte de las ponderaciones que tiene en la contraportada este libro riesgo en riesgos en la economía global de Daris Javier Cuevas quien hablará a continuación presentamos formalmente al autor de este libro el economista Daris Javier Cuevas Buenas noches para todos yo quiero iniciar mis palabras dándole gracias a Dios todopoderoso por darme la tranquilidad suficiente y la entrega para hacer de manera apasionada lo que me gusta también quiero agradecer a la fundación democracia global y desarrolla Funglode en nombre del presidente Leonel Fernández y todo el personal que aquí labora por abrirme el espacio de poner a circular y compartir con ustedes esta obra ya que Funglode sin lugar a duda es el espacio de discusión más acabada que hay en la República Dominicana en estos momentos a Dios le doy la gracia y al presidente Fernández por este gesto y además con su presencia presidente muchísimas gracias eso reconfirma el afecto que nos tenemos ambos a todos ustedes por estar aquí yo pensaba yo sé que mucha gente me quiere pero ustedes lo confirmaron con su presencia hoy dice Héctor Olivo que es una nota de convocatoria muy buena y yo parece que lo estoy confirmando quiero también agradecer a la facultad de ciencias económicas y sociales de la UAS en nombre de su decano el profesor Ramón de Sangles Flores quien se encuentra acá y a todos los directores de la escuela de las diferentes escuelas principalmente a la que pertenezco a la escuela de economía y a la escuela de administración porque me han dado un apoyo extraordinario en esto y con ello los los profesores que opinaron al respecto el profesor Rafael Fernández Matos el profesor Antonio Siriaco el profesor Nicolás Jiménez el profesor Héctor Sánchez y el profesor Marcelo Puello quienes tuvieron la responsabilidad de ver el libro y emitir las opiniones que ustedes van a encontrar en la contraportada también agradecerle al economista Luis José Santos quien tuvo la responsabilidad de la corrección técnica y quien porque lo conozco bien yo lo he definido a él como un doctrinario de la economía y por eso se la entregué y me la devolvió con ese concepto que yo se lo di esa responsabilidad y obviamente eso tiene una corrección de estilo y se la di a un gran pedagogo y abogado que se encuentra conmigo acá el profesor José Manuel Reyes a quien yo defino que anda siempre con una bujía o con una lupa buscando las correcciones gramaticales del lugar tremendo corrector de estilo y entonces para poder escribir estas cosas uno tiene que tener tranquilidad armonía amor comprensión y eso yo lo he encontrado en una mujer que se llama Victoria de León que mi esposa sin esas cosas uno no puede escribir pero también para escribir no es tan solo sencillo como uno abre un libro y lo lee y ve la cosa que uno puede plasmar uno también tiene que hacer lo que decía el doctor Franklin Almeida tener referencia de figuras como el profesor Juan Bosch pero también uno tiene que tener referentes a veces cuando uno escribe mucha gente lo están leyendo y cuando lo lee uno se puede convertir en agente multiplicador de eso de esas ideas prolongarla motivarse y señores como ustedes entenderán por el título hay una persona que en mí es un referente para yo haber podido desarrollar esas ideas que ustedes van a encontrar aquí que me hacen dueño de una agencia reflexiva para yo poder elevar eso investigarlo y procesarlo y poderlo escribir por esa razón yo he decidido en esta publicación que ustedes tienen cuando lo abran dedicarle esa obra a un hombre aferrado a las ideas multiplicador del conocimiento y aferrado a las ciencias ese hombre es el doctor Leonel Fernández esa es la razón poderosa por el cual yo se la dediqué claro podemos encontrar otras razones igual o superior como son los afectos la amistad etcétera pero esa pesó muchísimo y como dijo Héctor Olivo es mi tercera obra mi tercera publicación la primera ya yo se la había dedicado a los arquitectos de mi vida a mis padres y la segunda yo se la dediqué a un hombre de ciencia a un hombre de las ciencias sociales que se llama el profesor Juan Bush se llamó Juan Bush y la tercera ya ustedes saben se la acabo de dedicar al doctor Leonel Fernández yo he aprendido en estas publicaciones que el autor no habla mucho porque si el autor habla entonces uno dice todo y cuando ustedes salgan ya no tiene sentido comprarlo verdad el libro y entonces yo le voy a hacer algunas puntualizaciones que le sirvan de motivación para leerlo y puedan compartir y puedan compartir luego una lectura más pausada pero yo no sé en qué momento yo me pude convertir en escritor digamos así pero hay una persona en mi vida que fue que yo creo que me descubrió cuando yo estaba en tercero de bachillerato esa persona yo me enojaba porque cada vez que yo escribía me corregía y me corregía y hasta que un día yo le dije a ella que por qué me corregía tanto y me miró mi segundo nombre Javier y entonces ella me decía Javier y me decía no Javier lo que pasa es que yo percibo en usted así como un muchachito que está que usted va a tener que escribir mucho y se va a recordar de mí cuando eso ocurra y esa persona vino hoy a estar conmigo aquí la profesora Paula Gómez creo que me descubrió porque yo comenzaba escribir mucho y cuando los compañeros de aula querían que escribíamos algún documento me buscaban y cuando hacíamos la práctica me buscaban me decía tú organiza bien las ideas pero ella me decía con el español de Cervantes no podemos jugar y usted tiene que usar que usar lo correcto ¿verdad? entonces mire el libro tiene una composición de cinco partes esas cinco partes como dijo el doctor Almeida tiene que ver con la teoría económica obviamente si tú te vas a involucrar a tratar un tema económico y no tiene dominio una plataforma de la teoría económica entonces no es posible explicar los temas podría explicar algo como dijo un economista llamado Bernard Shaw a veces la gente toma el tema económico y bueno y creer termina creyendo que es economista pero hay que no hay que no es que la economía es una ciencia que tiene una privacidad del conocimiento hay gente que incursiona en ella el profesor Juan Bo fue brillante en eso de la escuela de pensamiento económico nos encontramos con varios economistas verdad y economistas destacados que cuando uno se va a su a su perfil no fueron economistas pero aparecen en el pensamiento económico como grandes aportadores a ella y dentro de eso encontramos a David Ricardo que nunca se formó en una escuela de la economía pero su dedicación se convirtió en el principal discípulo de el padre de la economía Adam Smith y Ricardo no fue un economista de formación eso significa entonces que hay que dedicarse el presidente Fernández ha dado mucha cátedra en eso se ha dedicado y explica de manera magistral porque tiene un dominio si usted buscan por ejemplo y está en la bibliografía del trabajo el presidente Fernández aparece tres veces en la bibliografía una serie de trabajos que le explica que es el neoliberalismo una serie de alrededor de 20 20 artículos que escribió en 1992 en el periódico Vanguardia del Pueblo y eso es una cátedra y ahí tú ves cómo él se entrega a explicar de manera profunda y era lo que decía el profesor Juan Bosch el que no domina la teoría de Adam Smith el pensamiento de Marx y el pensamiento de Keynes no logra explicar muy bien nítido los enfoques de la economía y de eso se trata por eso el doctor Almeida hizo ese énfasis porque en la primera parte del libro está eso bien explicado en la segunda tiene que ver con la política económica hoy en día yo he sostenido que la política económica local fruto de la globalización ha perdido su autonomía es decir los gobiernos los estados tienen que tomar política económica en función de cómo se mueve el entorno internacional y aquí el presidente Fernández influye mucho en mí porque él sostiene y me ha dicho y eso me llevó a mí también a tratar esos temas de que el que no entiende la dinámica de la economía global tiene dificultad para poder explicar la dinámica de la economía local y es una verdad como dirían los matemáticos un axioma entonces aquí nos vamos a encontrar con esa parte y es importante porque en la única parte del mundo que yo he visto que la gente cree que un déficit fiscal es sinónimo de un desfalco al estado en la república dominicana en la única parte del mundo hasta hasta economista ilustrado si 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 una de los legados del pensamiento económico de Keynes es que decía que en algún momento hay que promover el déficit fiscal para poder dinamizar la economía y yo estoy convencido de eso y ahí hay un aporte importante en esa parte una tercera tiene que ver con las relaciones económicas internacionales y esto aquí ustedes saben que vivimos un mundo de tensiones y solamente dos elementos el doctor almeida hablaba de la cibernauta y hoy en día el mundo económico está atacado por lo que le denominan los ciberataques verdad permanentemente los mercados financieros las inversiones están fuertemente atacadas por eso y entonces ese elemento tiene una explicación en esta parte pero hay otro muy importante y es un fenómeno nuevo reciente caliente como dice la gente es que la política comercial y aquí tenemos un experto en política comercial profesor Marcelo Pueyo hoy en día tiene un elemento nuevo y es que los economistas no sabíamos que aparece un nuevo instrumento de la política comercial que se maneja por el tweet tuitear sobre la política comercial para colocar nuevos aranceles tú dices esto es un nuevo elemento en política comercial se ha introducido recientemente y eso tiene tensiones en el mundo entonces nosotros debemos preocuparnos por entender eso porque no hay que decir el nombre del autor de eso colocar aranceles cargas fuertes de aranceles en el mundo es retornar a lo que los economistas recordamos en el pensamiento económico que se denomina el mercantilismo es decir cuando nosotros estudiamos el pensamiento mercantilista nos encontramos porque los mercantilistas nos avanzaron más de donde ellos pudieron porque los mercantilistas planteaban del criterio de que había que exportar mucho pero importar menos y con eso yo entendía que había equilibrio de la balanza de pago y parecía lógico y tuvo su lógica en su momento sin embargo es ilógico es inverosímil que tú digas yo voy a exportar pero vamos a prohibir importaciones cuando lo que para ti lo que para ti es una exportación para otro país es una importación entonces pienso que el pensamiento mercantilista para ese momento no avanzó más más allá por eso en idea más innovadora sin embargo pensábamos que eso estaba superado y sorprendentemente en la casi tercera década del siglo 21 entonces estamos retornando al pensamiento mercantilista y finalmente están los mercados financieros ustedes vieron apenas han pasado exactamente exactamente seis años 12 de junio del 2012 que concluyó la crisis financiera de Estados Unidos estamos en un ambiente donde una crisis del sector inmobiliario pasó a la economía al sector financiero pasó a la economía real y se prolongó a la economía global afectando a todas las economías y derrumbando los bancos más emblemáticos del mundo y dejando de paso a Wall Street sin banca de inversión entonces esas cosas motivan a uno para escribir para profundizar y la idea de la publicación es que al momento de leer ustedes sirvan como agentes propagadores motivadores para que ustedes puedan avanzar en eso hoy la economía es muy 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 digamos volátil en en el mundo hay muchas tensiones y el mundo del punto geopolítico y geoeconómico está lleno de muchos riesgos a lo cual hay que añadirle el riesgo de la inestabilidad de los precios del petróleo y un riesgo adicional que sale del ámbito prácticamente económico que es el riesgo Trump ese es el riesgo más grande que está transitando la economía le agradezco a todos ustedes su presencia al honorable embajador de Venezuela de la hermana república bolivariana de Venezuela que nos acompaña a cada uno de ustedes quisiera mencionarlo por su nombre porque lo veo y lo reconozco de una vez porque ustedes siempre andan con la misma cara verdad y a todos mis colegas profesores de la universidad autónoma de santo domingo a mis alumnos de grado que están aquí mis alumnos de política económica y política monetaria un abrazo y a los alumnos maestrante de la maestría de derecho bancario y de derecho y relaciones internacionales de la UAS al cual el profesor el presidente leonel fernández fue profesor y propulsor de esa asignatura a mí me tocó en el ámbito de relaciones económicas internacionales y el profesor fernández dejó un antecedente en esa maestría a todos ustedes muchas gracias por estar conmigo un abrazo disfruten del libro y de otras recomendaciones que le va a hacer Héctor Olivo comenzando porque me dijo Héctor que el libro es exitoso si la primera venta comienza desde aquí Daris Javier Cuevas autor de Riesgo en la Economía Global este libro que ponemos en circulación este día atención a esto que le voy a expresar porque procura la verdad científica mediante la promoción de las ideas y el conocimiento e interpretar el orden mundial de una manera objetiva y audaz para entender el dinamismo ininterrumpido por el cual transita el globo terráqueo y esta ha sido una razón poderosa que ha servido de referente al autor para plasmar el contenido del presente libro la dedicatoria que hace el autor al expresidente constitucional de la república doctor jonel fernández quien dirigirá a todos ustedes una palabra en este acto de puesta en circulación de este importante libro sobre economía bueno muchas gracias bueno yo inicialmente no estaba programado para hacer uso de la palabra en este evento pero no es apelando al abuso de ser jefe de la casa sino más bien a esta dedicatoria tan gentil y tan amable que me ha hecho mi querido y directo amigo Daris Javier no sabía que había una dedicatoria para mí aquí y por supuesto nadie nunca me había dedicado un libro de manera pues que la ocasión es propicia para poder intercambiar con ustedes algunas ideas en su intervención Daris decía de personas que han influido en él para llegar a ser analista de temas económicos para llegar a escribir y hacía referencia a alguien que ha sido yo diría la persona más influyente en varias generaciones de dominicanos que es el profesor Juan Bosch yo sé que lo fue con respecto al doctor Franklin Almeida que desde los años 60 estaba militando en la política de la muerte de Trujillo y por supuesto Juan Bosch llegó del exilio justamente a los inicios de los 60 y con su prédica radial y con sus escritos empezó a influir en esas generaciones que se inician en el 1961 en adelante mi generación realmente empieza a participar en política en los años 70 una década después de la del doctor Franklin Almeida y por supuesto influidos también por el profesor Juan Bosch ahora ¿cómo podía por ejemplo influir en alguien como mi persona y cómo eso después se reproduce a otros niveles que es lo que ha hecho hoy aquí Daris y hay alumnos de Daris a ver aquí en el día de hoy sobre los cuales él ha influido y ellos seguirán influyendo sobre otros porque es una cadena que se va formando entonces lo que uno si aprende o sea lo que la vida le va enseñando es que usted puede ser el mejor estudiante de su clase el mejor estudiante de su facultad pero si usted no tiene alguna vinculación con el mundo real eso se queda limitado a un conocimiento académico hay que aprender a combinar los estudios formales académicos con algún tipo de involucramiento participación en algo que le va enriqueciendo en la vida en el caso nuestro fue un partido político pero puede ser la iglesia puede ser un club puede ser un círculo de lectores algo pero tiene que ser algo que con lo cual usted se conecte y que le genera un tipo de exigencia que va más allá de pasar un examen o que va más allá de cumplir con una encomienda de carácter académico entonces en la medida en el caso nuestro en que usted es parte de un partido o parte de un movimiento ese partido le va asignando tareas usted va haciendo cosas en ese partido en el caso nuestro por ejemplo de manera muy accidental me tocó trabajar en el área periodística en el periódico del partido vanguardia del pueblo quizás había como algunos antecedentes para poder caer ahí porque tengo un tío que ha sido periodista profesional se llama Luis Fernández y Luis Fernández llegó a ser por ejemplo jefe de redacción del periódico el diario La Prensa en Nueva York entonces yo adolescente él me llevaba al periódico los domingos y me ponía a hacer traducciones del New York Times para el periódico El Diario La Prensa o me decía a veces escribe este pie de foto entonces yo escribía los pies de fotografías no sabía en ese entonces que podía tener una vocación para eso era algo que se daba en la práctica pero ya luego acá por ejemplo estudiando en la universidad tenía un profesor Marcio Mejía Ricard y Marcio Mejía Ricard tenía un periódico llamado La Voz del Pueblo La Voz de Dios y un día me dice que si quiero trabajar para ese periódico y entonces yo empiezo como reportero en el periódico La Voz del Pueblo y me mandan como reportero a los mercados averiguar los precios de los productos todos los días y si buscan la colección de ese periódico aparecerá mi nombre escribiendo sobre los precios de los productos eso parece como una cosa simple y tonta pero en verdad uno se conecta con una cosa que es vital para la gente que es justamente ir a los mercados y satisfacer su necesidad básica de alimentación entonces uno lo hace como algo aislado pero con el tiempo logra entender la trascendencia o la importancia de eso recuerdo la primera entrevista que me mandaron hacer para el periódico con el doctor José Joaquín Pueyo que estuvo aquí entrenoche y yo le recordaba como efectivamente yo le hice una entrevista a él sobre su especialidad de neurocirugía bueno entonces como que empezaba a eso sin entender exactamente digamos la ruta el camino que iba a seguir luego a través del tío Luis Fernández empiezo con un periodista llamado Enrique de Chams me consigue ir a practicar periodismo radiofónico en Radio Mil informando iba de noche a escribir en Radio Mil nadie me recuerda en esa época porque yo era un tipo bastante flaco y con afro entonces yo he cambiado la cara un poco aquí hoy Daris bueno y además nadie me prestaba atención nadie me decía caso ahí estuve y entonces cuando ingreso a la universidad a pesar de que en el barrio discutíamos mucho de política formalmente yo ingreso al PRD al partido revolucionario dominicano en el año 71 y fundamentalmente en el movimiento estudiantil en el frente universitario socialista democrático del cual el doctor Almeida fue un destacado dirigente aunque no cuando se llamaba FUS Franklin ¿verdad? ¿cuándo era? cuando se llamaba FUR el FUR que refería que yo era muy dirigente FUR era el frente universitario revolucionario y luego el FUS después de la revolución de abril y que Atuay de Camp llegó a ser su líder y luego el presidente de la federación de estudiantes dominicanos bueno cuando Atuay de Camp salía era que yo entraba ¿verdad? sé que él me llevaba algunos años bueno y entonces en el FUS ya en el en el movimiento universitario nos dicen que tenemos que ser parte de un comité de base que hay que organizarse en el partido no solamente a nivel estudiantil y así entonces como me llevan al barrio de Villa Consuelo y en Villa Consuelo estaba la zona B del PRD y recuerdo que yo integré el comité de base B21 o sea el comité de base 21 de la zona B bueno y ahí estábamos y por supuesto teníamos dos líderes el profesor Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez por el cual teníamos una profunda admiración y había otro personaje que yo le tenía una gran admiración porque recuerdo haberle visto por vez primera en la sexta convención del PRD que se celebró en el Agua y Luz en el 1970 y yo lo veía muy humilde y sabía por su trayectoria que había sido el canciller de hierro de la revolución de abril del 65 el doctor Jotín Curi y aquí está su hijo el doctor Jotín Curi hijo bueno entonces estos personajes nos fascinaban el doctor Curi escribía en la revista Ahora leíamos sus trabajos ya yo tenía referencias de él porque él era de Barahona y mi madre se escribió en Barahona y me hablaba mucho el doctor Curi entonces entró esa relación afectiva especial a Peña Gómez lo escuchaba todos los días a las una y media de la tarde hasta las dos por tribuna democrática igual cuando regresó Juan Bosch en el año 70 usted se va creando como un universo no un mundo de ideas y una participación entonces empezó eso en el comité de base B21 en la universidad teníamos una consigna los estudiantes y la consigna era Bosch Timón de la revolución y todo el mundo asumía esa consigna y nosotros los más jóvenes ignorábamos que había conflictos o diferencias entre los dos principales líderes entre Juan Bosch y Peña Gómez hasta que un día en la universidad lanzando la consigna de Bosch Timón de la revolución hay un grupo que responde con un coro diciendo Peña Gómez y Juan Bosch Timón L son los dos bueno entonces ahí descubrimos como que había una rebelión del discípulo con respecto al maestro se produjo la división en el 73 y inmediatamente lo que estábamos en el PRD con Juan Bosch pasamos al PLD y se formó otro grupo estudiantil llamado el FEL la fuerza estudiantil de liberación de la cual Juana formaba parte aunque Juana venía del MPD Juana estaba en otra cosa en el FEFLAS y Melania estaba en cual usted estaba en el FEFLAS en el FEFL yo lo recuerdo usted siempre en el FEFL sí pero Juana estaba en el FEFLAS muy vinculada al MPD y pudimos rescatarla de su de su desvarío histórico bueno entonces estando ya en el FEL y en el PLD en esa primera etapa pocos meses después de formarse el PLD surge el periódico Vanguardia del Pueblo y entonces para Vanguardia lo que ocurrió fue que un compañero del barrio llamado Domingo de los Santos que ya estaba en el PLD también era poeta había escrito dos libros de poesía aunque era muy joven usted llegó a conocerlo allá en el Colegio Cristóbal Colón bueno entonces Domingo de los Santos un día regreso con él del Colegio Cristóbal Colón hacia el barrio nos despedimos en la esquina y como dos horas después me dicen que Domingo ha fallecido y entonces eso como que me chocó mucho si acabamos de despedirnos hace un rato entonces fruto de eso yo escribo como una esquela para el periódico Vanguardia sobre la muerte de Domingo de los Santos eso yo lo envié con el compañero Guarroa Guzmán que era vecino mío y Guarroa se lo llevó al profesor Bosch lo llevó a Vanguardia y cayó en manos de Juan Bosch esa nota luctuosa esa esquela luctuosa que había escrito entonces Juan Bosch pregunta que quien había escrito eso y le dicen que el mismo joven que le había dicho que García Márquez se equivocó diciendo que había que el coronel Aureliano Buendía tenía los 17 hijos que había muerto la misma noche entonces se recordó de quien era el profesor Bosch se recordó y me mandó a buscar entonces me dijo mire leí esta nota luctuosa que usted escribió está muy bien yo le voy a pedir que usted de ahora en adelante se integre al periódico Vanguardia del Pueblo ya yo tenía alguna experiencia periodística previa lo que les he contado en el diario La Prensa en Radio 1000 y en el periódico La Voz del Pueblo entonces perfecto y recuerdo que me da un libro me dice este libro usted se lo lee esta semana para que la semana próxima me escriba un artículo de me dice de 1200 líneas bueno yo no tenía todavía la precisión de cuántas líneas se escribían ese proceso no lo tenía claro verdad y entonces era un libro como de 500 páginas sobre Kennedy yo recuerdo perfectamente que era un tema sobre Kennedy uno de los biógrafos de Kennedy bueno me dediqué la semana entera solo a hacer eso y a calcular las líneas que tenía la cosa entonces descubrí tratando de entender eso de cuántas palabras son y cuántas líneas de que cada línea me daba 12 palabras y que cada hoja tenía 25 líneas entonces multiplicaba 12 por 25 para saber el número de palabras que me daban ahí porque Juan Bosch en eso era muy preciso o sea exactamente en el espacio porque el periódico no tenía pase eso que tienen los periódicos pase a la página atrás aquí todo salía en el mismo lugar pero para hacer eso se requería la precisión del número de palabras y de líneas con que se escribía y él es un maestro entonces yo a veces escuchaba a Juan Bosch escribiendo a maquinilla pero con una rapidez increíble y cuando se paraba era el número exacto de palabras que quería o sea era un maestro bueno entonces escribo eso y cuando se lo llevo se busca un bolígrafo rojo al lado mío y me empieza a tachar y a quitar y a hacer cosas mire compañero esto es un disparate escríbalo de nuevo me fajé la semana entera y me puso a escribir eso de nuevo bueno y se lo llevé la semana entrante y fui más afortunado y el artículo apareció y en eso entonces todas las semanas tenía que llevarle uno y dos artículos para el periódico Vanguardia del Pueblo ahora que pasaba que en la medida en que lo hacía se va desarrollando la técnica del oficio y que se puede decir y que no se puede decir y como decirlo y él nos daba como muchas recomendaciones como teníamos mucha influencia del lenguaje estereotipado de izquierda de la época uno podía empezar diciendo que el imperialismo yanqui tal y tal cosa entonces mire compañero nunca escriba imperialismo yanqui recuerdo que siempre nos decía cosas así porque si usted pone imperialismo yanqui todo el mundo va a saber que usted es de extrema izquierda y por consiguiente va a generar en el lector ningún interés por seguirlo si no participa de esa ideología ahora si usted dice el gobierno el gobierno del presidente Lyndon Johnson hizo tal y tal cosa luce más objetivo luce más profesional no hay ningún sesgo ideológico y usted obliga al lector que llegue hasta el final narre hechos use pocos adjetivos no califique sustantivos siempre frases cortas es decir algunas técnicas de cómo hacer esto nunca descalifique moralmente a nadie presente hechos y el lector decidirá el final por ejemplo nunca diga este fulano es un ladrón no escribe eso nunca ahora presenta los hechos de manera tal que el lector al final diga pero que tipo tan ladrón bueno entonces en relación al periódico vanguardia del pueblo se fue creando como una mística una mística donde estaba el compañero diómedes Núñez Polanco Juan Freddy Armando que llegó a ser director Víctor Grimaldi que dirigió una vez el periódico usted lo llegó a dirigir compañero Franklin Almeida llegó a ser director del periódico en más de una ocasión ¿verdad? como fundador y como fundador pero posteriormente también usted volvió a dirigirlo bueno entonces se creó como una mística y uno ya leyendo literatura revolucionaria llegó a entender la importancia que tienen los periódicos en los partidos políticos yo recuerdo leyendo un trabajo de un escritor polaco llamado Isaac Delscher es una trilogía sobre León Trotsky Trotsky el profeta armado Trotsky el profeta desarmado y Trotsky el profeta desterrado son tres volúmenes sobre la biografía de León Trotsky en el primer trabajo le dedican un capítulo al periódico que tenía el partido bolchevique el partido obrero socialdemócrata ruso antes de la revolución que se llamaba Isra que en ruso quiere decir la verdad y entonces empieza a ser el perfil de todos los que participaban en ese periódico había uno que se es considerado como el padre del marxismo en Rusia llamado Jorge Plejanov y estaba el propio León Trotsky y estaba Lenin y estaba Vera Zasulich todos los que escribían en ese periódico entonces uno como que se fascinó con esa historia de la influencia que ese periódico tuvo para la revolución rusa y entonces empezaban algunas cosas que luego cobraron sentido para uno y es parte de lo que les digo de uno tiene que integrarse al mundo de la realidad porque ellos empezaban a discutir por qué algunos autores son tan oscuros tan difíciles de entender y por qué otros resultan tan simples y tan llanos cómo se da eso entonces decían Jorge Plejano cuando escribe no se entiende bien qué es lo que dice resulta muy muy abstracto resulta muy incomprensible mientras que a Trotsky terminaron por llamarle la pluma porque todo cuanto escribía lograba tener una gran repercusión entonces la conclusión fue que Jorge Plejano se quedó solo como un intelectual y no se vinculaba con el pueblo no se vinculaba con las masas y por tanto no recogía el sentimiento del pueblo cuando escribía escribía cosas muy abstractas mientras que Lenin Trotsky y los demás se vinculaban permanentemente al pueblo y por tanto sabían que lo que escribían tenía que ser comprendido por el pueblo y por eso lo hacían tan llanamente entonces logré entender la diferencia en el caso nuestro en dos grandes escritores nuestros Juan Isidro Jiménez Rullón y Juan Bosch Juan Isidro Jiménez Rullón esta lo es el político erudito más extraordinario que ha dado la República Dominicana uno lee sus libros y se da cuenta que estaba fuera de serie pero desvinculado de las masas y por tanto lo que escribía no era tan fácil de entender Juan Bosch al estar vinculado permanentemente al pueblo sabía que lo que escribía para llegar para trascender tenía que ser simple tenía que ser llano tenía que ser comprensible sin perder la elegancia en el estilo porque hay una elegancia y uno va descubriendo que la elegancia en el estilo también hay una musicalidad las cosas tienen un ritmo tienen una secuencia ¿no? que nace después espontáneamente pero que se construye en el tiempo ¿cómo se logra eso? ¿cómo se escribe así? bueno entonces efectivamente nosotros en Vanguardia íbamos descubriendo en la práctica las cosas que también leíamos ah mira hay que aprender a ser simple aprender a ser sencillo que la cosa se entienda fíjate como escribía Trotsky en Isra entonces eso iba llegando por supuesto cuando uno está en eso no se da cuenta la influencia o el impacto que eso va teniendo uno lo hace porque ahí es parte de la naturaleza de uno y resulta que un día yo voy caminando hacia la avenida Independencia y hay una joven que era vecina mía pero que no nos conocíamos entonces ella iba hacia la independencia a tomar un carro en la avenida Independencia y yo venía casi al lado de ella entramos al vehículo al carro de Conchu nos sentamos al lado yo empiezo a hablar con la joven casi no me hace caso yo me di cuenta que lleva un libro de derecho y digo ¿usted es estudiante de derecho? y yo dice sí pero como de mala forma como de mala manera entonces yo le explico bueno pero mire yo soy abogado que tal cosa y entonces ¿y cómo usted se llama? Leónel Fernández dice ¿cómo? y usted Leónel Fernández digo sí ¿por qué usted me dice eso? dice porque yo leo sus artículos en Manguelta del Pueblo esa joven está aquí esta noche es la doctora Mabel Feliz Baez bueno y desde entonces desde hace 40 años no bueno que diga la fecha Mabel pero de hace 40 años una amistad entrañable familiar de todo género pero que nació por vanguardia del pueblo fíjense usted entonces la influencia y todo esto porque Daris dice que ha recibido la influencia que más que la influencia es la motivación el estímulo pero que lo pudo lograr porque era parte del movimiento era parte del partido donde se generan ideas que van a tener un impacto en la vida real entonces yo lo que he llegado a entender es que en la vida uno tiene mentores uno tiene un tutor uno tiene alguien que le guía alguien que va a influir en uno y uno a su vez se convierte en mentor de otros y eso de otros es una cadena continua ahora si asumimos las mejores ideas las que están comprometidas con el bienestar del pueblo entonces que bueno que así sea porque en esta cadena de gente que aprende a pensar que aprende a decir y que puede influir entonces está asegurada la liberación del pueblo dominicano y Dari Javier es un ejemplo de eso muchas gracias aplausos y Dari Javier